hola los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que ven como siempre estamos aquí con nitro y os vamos a enseñar el aviario de donce luis molla es uno de los mejores criadores de opales y sobre los pales de precios de la quita buena salud y qué tal mira cómo está he dado cuenta que me acaba de nacer una gata y no y no acaba de nacer diréis que es una gata y no lo vamos a enseñar antes de esto es una de los mejores allí abajo pero lo vamos a grabar después uno de los mejores voladeras de fauna natural del planeta tierra sino esto es de lo mejorcito que he visto en mi vida lo vamos a grabar ahora vamos a empezar que es lo que está en la montaña uno de los mejores criadores del planeta tierra de de la de los pales y de los pales y mirar haga tanto esto que está especializado en ágata y en isabella somos premiados en un curso en tacaluña en calavera en el nacional también isabella como en ágata mira 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 lo que tiene primero lo que tiene y lo que tiene es que lo que tenemos por aquí no va a tapar la enseña primero que lo ha gastado para esto por ejemplo la hembra es ágata pero el macho era un isabella y ya hay hembras isabella en ojalá parece un blanco para que tiene que tener líneas y en el diseño y en el diseño como manda al estándar y entre ellos para la casualidad de que ha salido un hermano que da la casualidad que ha salido y sabe la puro y sabe la puro y sabe la refracción azul que está escura y nada casualidad que ha sacado un puro en esa edad y luego también un hermano es una mutación ligada al sexo pues enseguida se adivinan cuáles son yo sé que no lo comprendéis pero tener más y ahora está una empresa vela no lo más oa gato postal y saber la hembra son la isabella y los machos que tenemos por aquí la instalación y vamos a enseñarle más pajaritos mirad mirad que impresionante impresionante es uno de los mejores aviarios de limpio aire puro del campo esto es increíble fenomenal mirad otro producto que tenemos por aquí opal un macho portador una hembra opal y un macho portador hembra opal ahí está un macho portador la hembra opal y el macho portador opal los correspondientes eso tiene de todo mira correspondientes de retoño y un portador no es hembra 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 y estos machos portadores es un macho portador bueno, ahí está no es macho y hembra es macho y hembra claro ahí está eso es si es hembra es o no es si es macho es portador hasta acabo pero mirad lo que tiene por aquí vamos a ir a los vinos los vinos mosaics mira por aquí y luego de mientras para enfocarnos si puede mirar parece que un mosaico pues no un mosaico un lipocromo mira mira las crías como están de limpia madre mía la limpieza de cocina muy importante la verdad bueno eso es un agataino agata romosaico y en línea oscura no es mucho menos los pájaros se utilizan por para darle blancura aunque no lo veáis tiene una fina textura de melanin tiene su plumaje lo bueno para que veáis lo que hace diferente de un mosaico que no debe de ser blanco vale no me parece no pero mirad impresionante que tenemos por aquí que por cierto aquí nos acaban de nacer dos negros por lo menos hace un rato habían dos negros no son negro blanco estaban de nacer así un rato muy bueno la verdad aquí tiene un agataino el opal si va si lo lleva la hembra que por cierto que por cierto pedazo de aviario y buen cliente la verdad de la tienda el canario es la verdad nos compra el pigmento que tal muy bien a mí me encanta el pigmento aquí tenemos una gata opal blanco que está enfadado y que está hasta ahora estaba con dos hembras porque me gustó la melanina fina que tiene madre mía del señor lo que tiene aquí cuántas cuantas crías saca más o menos y todos crían en jaulas de metro y el diseño la grababa hombre y la grababa con los premios de ocelo y alguno de los pocos premios ya tiene mira alguno de los pocos está todo lleno y él tiene vamos a poner el sistema que la gente porque cada uno lo hace y lo copia si le va bien mira lo de las pinzas explícanos lo de las pinzas son unas placas que me las hice yo porque estas placas y se ven mejor los números entonces por ejemplo aquí está el número de pareja la hembra que cría aquí el macho es el 65 la hembra es el 104 y aquí ya me apunto pues que el macho quita el pelo del nido para yo siempre vigilar de que no moleste a la hembra a la que molesta a la hembra macho fuera y la hembra se encarga tranquilamente de criar a los pequeñitos luego aquí el número 14 es el 14 de abril nacieron aquí el huevo está fecundado y son cuatro fecundados y aquí pone son de la pareja 25 estos son de otra pareja la hembra 94 2 de la 41 son todos apuntes para saber esto se puede borrar se puede borrar y ya está la alimentación bueno la alimentación yo utilizo el pienso olor es un híbrido pienso olor y el artista son pero ahora he introducido un tercer alimento que es el pienso de fabricación propia se puede decir porque este pienso es muy parecido olor este me lo hago yo entonces estoy probando introduciendo ahora poco a poco claro porque a la época de no es muy complicado pero bueno va efectivamente y ya con esto yo cualquier duda cual es algún truquillo desde el pago que quisiera yo lo utilizo mucho por ejemplo en el momento que me doy cuenta de que el macho molesta a la hembra sin más de la cuenta le quita el pelo anda en el nido que no tiene que andar mientras está incubando el macho automáticamente lo quita vale pues es uno de los trucos que ya sabéis y ahora vamos a dar un corte y nos vamos a ir aquello que es impresionante impresionante un clic señores y avanzamos un saludín pues bueno señores aquí estamos en el aviario de José Luis aquí que ya habéis visto los opales pero esto es flipante es la cosa más bonita a diario en la voladera natural más bonita que he visto en mi vida impresionante mira aquí lo que tenemos os lo voy a mostrar por dentro porque os voy a quedar flipando voy a grabar todo esto mira todos son explícanos que es lo que tiene no estos son nacidos todos en comunidad la mayoría son todos nacidos aquí y los tengo pues simplemente para disfrutarlos hay unos gilieros unos pizones y unos vernerones que nos trajimos de Italia la última vez que hicimos el viaje sí sí que nos fuimos el vino vinimos juntos tú precisamente sí pero que estoy impresionante y vienen de allá mira todo con plantas naturales todo natural no hay nada artificial nada y nada no hay nada natural ¿lo veis? agua limpita esto es un disfrute esto es un disfrute esto es un paraíso como que no te sientas ahí está escuchando esto es ahí es más envidia de la mazana del mundo envidia sana porque esto sí que es un disfrute esto es disfrutar sí sí envidia de la mazana del mundo envidia sana nada esto lo voy a copiar esto es un oasis esto es un oasis esto es un spa de 5 estrellas mira vamos a entrar por dentro y aquí tiene otra parte ¿verdad? un mosquito la XF ¿eh? viene alguien quería hasta los mosquitos mira que mosquitos es de Isabela ¿no? impresionante pero vamos a seguir por aquí porque esto es impresionante mira aquí tiene más todavía sí pero que aquí está increíble ¿que nos va a importar? pues vamos a ir dentro y lo vamos a grabar desde dentro un clic y seguimos mira antes de pasar a la zona es un clic vamos a mirar lo que tiene por ahí natural completamente dale por ahí vamos dale dale por ahí dale grabamos mira cría natural 100% sí sí aquí está su comida hay 3 hay 3 3 3 verdelones xxn son de los grandes esto no se los trajo de reyuminio de reyuminio de aquí y aquí espérate aquí tenemos vuelta otra vez tenemos tres más también porque es que te va bien y como lo de mucha mira como un bucho con sus comidas sus guisantes sus hojas y sus pipas que también hay que decirte los gracias por comparnos la tienda al canario.com pues sí es verdad gracias muchas gracias el colorante no sé este de los canarios es una pasada ya 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 el colorante de todo ahora vamos ahora vamos a los títulos de todo mira esto es impresionante enseña mira una lutina que ha hecho el nido ahí se va ahí se va ahí se va una lutina un verdero lutino mira mira es que es natural todo esto es natural no aquí no hemos puesto nada nada mira ahí están las patas todo lo ves mira medio sombra vamos a la pepa que la gente coja está medio sombra medio sol es decir para que tenga de los dos aquí le ha metido todo y por aquí tienen para hacer todos los nidos mira ahora están empezando normal pero mira mira lo que está escrito es precioso mira que lutina vamos a grabar los verdes un tono aquí tienes verde verde ron jirguero y camasuelo, ¿verdad? Mira a ver los jirgueros Pinzón ¿Pinzón? Vale Es que ando aquí, estoy bonito Mire Impresionante Aquí tenemos un nido de lutinos ¿Aquí tienes? Sí Aquí tenemos dos verdelones lutinos No, qué bonito Mira como los embuchan con las... Un momento, un momento No, ve aquí más Mira Impresionante Como ves Qué bonito Enhorabuena, eh Mira, enhorabuena Estoy flipando, eh Aquí, aquí Y todo esto natural, obviamente Y un disfrute Mira el agua donde está Mira, ahí, ya ves tú ¿Qué os podemos decir? Tazón de agua Y a beber Mira, mira, mira Qué cosa más bonita Impresionante Esto sí que es un aviario Mi envidia es la más sana que puede ver La más sana es posible Qué cosa más bonita Estoy flipando, eh Yo en mi todo tiempo que llevo Para mí este es lo más espectacular Que he visto hasta el día de hoy Aquí no se trata de título Se trata de que estén los paros bien Y esto es chapó Mira, ahora es bueno Sí, sí, sí Aquí no se trata de... Ni mirar cuantía ni calidad Sino que estén bien y disfruten Y yo aquí disfruta Mirad las plantas como están metiendo Mira, todo natural No le quiten ni los huevos No le quiten ni los huevos ¿No le quiten ni los huevos? No le quiten todo estos próximos vídeos. ¡Hasta luego!